¡Escúchame, escúchame, escúchame! Tus oídos no van a sangrar con el sonido de este cañón Por el contrario tu alma se va a alegrar Tu mente deja de no hacer liberar Tu miración es porque te disparo yo en esta canción ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame! No te vayas luego a arrepentir Creyendo que te voy a mentir ¡Es el amor! ¡Alma y tria! Dejemos al alma sin pasión De las barras de Babilón ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Es el amor! ¡Es el amor! ¡Es el amor! ¡Es el amor! ¡Venga la fuerza para perder la razón! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame! Ya no quiero volver a sufrir, intentando sobrevivir Escuchamos de ti que hay porción, con las cuentas y sus leyes Es una bendición, fuerte calor, tengo por dentro sin causar ningún dolor Es el amor, es el amor, es el amor Me da la fuerza para permear por mi razón Y el amor Sueldo Me da la fuerza para permear por mi razón Muchas gracias people, las luces casi no me van a verlos, ustedes tienen que hacer bullo porque los quiero sentir Yeah